Sí, sí, yo creo que a Fonsi. Sí, yo creo que a Fonsi. Pues mira, una canción que me gusta mucho cantar en un karaoke, pero ya al final, nos entendemos, ¿no? Cuando ya la dignidad no existe, es All Night Long de Lionel Richie. Entonces, una canción que hace mucha gracia. Ya del videoclip, no sé si tú lo recuerdas, el videoclip, que era como, era un plato inmenso, como si fuese una especie de barrio, y salía todo el mundo bailando. Bueno, era muy gracioso. Mira, cantar con Fonsi All Night Long en un karaoke, sería muy gracioso. Ostras, es que creo que Paulina puede ser muy divertida de cañas, mucho. Sí, Paulina, sí, sí. Pablo. Y para todo lo demás, Antonio. Hombre, Antonio es un señor. Vamos, si te quedas, vamos, qué maravilla. Esto es, ojalá fuese mi cuñado, esté llegada mi hermana con Antonio, digo, ¿qué tal? Don Antonio, sí, es un señor, es un señor. Mira, Eva. Sí, voy a viaje con Eva. Sí, sí. Mira que me gustaría que me enseñase Jerez, fíjate. No muy lejos, ¿eh? Pero que me enseñase. Debe conocer un montón de rincones. Sí, 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 que me vaya a Andalucía, que aquella zona me encanta, y que me enseñase bien. Sí, sí puede ser, Eva. No es caro. No es caro.